Continuamos con más información, vamos directamente con Jensi López que nos tiene detalles en relación a que las autoridades del Ministerio de Finanzas explicaron que el préstamo de 500 millones de dólares conocido ayer en el Congreso de la República representaría un ahorro de mil millones de quetzales. Adelante. Buenas tardes, ayer en el Congreso de la República se conoció en segundo debate la iniciativa de ley que busca la aprobación de un préstamo por 500 millones de dólares con el Banco Mundial. Hoy las autoridades del Ministerio de Finanzas indicaron que este nuevo préstamo sería para sustituir una fuente de financiamiento. Además, indicaron que la tasa de interés sería del 0.75%. ...que sería la operación de todo el equivalente de los 500 millones de dólares a que sale, entonces el país estaría teniendo y en el presupuesto general una cantidad de 12.100 millones en bonos. No vamos a tener 15.000 millones en bonos y 500 millones de dólares a que sale en el presupuesto. Va a existir la sustitución. Anteriormente se estableció que el organismo legislativo tenía hasta el 26 de abril para aprobar este préstamo. Sin embargo, el Ministro de Finanzas indicó que con el avance que ha tenido la discusión de esta iniciativa de ley en el Congreso de la República, los diputados tendrán más días para poder aprobarla por artículos y redacción final. En cámara, Fernando Hernández, con este reporte regreso a Estudios Centrales. Muy bien, gracias, Jensi López, por la información. Estaremos ampliándolo en horas de la noche. Estudios Centrales